hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos una buena noticia ya se confirmó el nuevo resident evil para el año que viene y precisamente ya se sabe la fecha va a ser el 3 de abril cuando podamos jugar este título nuevo por parte de la empresa de capcom no se reveló ningún tipo de gameplay solamente se vieron escenas escenas que puedes ver tranquilamente cuando estás jugando también se confirmó que el en shine es el mismo que se utilizó en el último resident evil 2 la remake que habían hecho el año en principio de este año y también se confirma que resident evil project es el resident evil que no terminaba de gustar del todo que era un modo de juego medio raro no va a salir por separado va a salir con este juego eso fue una muy buena jugada por parte de capcom que no para de hacer las cosas bien últimamente es extraño no se dio cuenta que el juego de resident evil project por su propia cuenta no iba a vender muy bien y dijo saben que este juego ahora es un modo de juego del resident evil 3 remake así que por ese lado aplaudo a capcom la verdad me parece genial que agreguen más que agreguen más dentro del juego porque no había razón para que eso salga a la venta por separado así que eso ya es un pulgar arriba del gameplay no tenemos nada la verdad no se pudo ver nada se vio en un trailer donde se puede ver como gil valentine corre de nemesis está escapando y después te muestran como una pequeña escena de la sala de operaciones cuando despierta nemesis en fin es eso la noticia hubo otros juegos también revelados nada muy importante la verdad en dlc creo de kingdom fairs y el juego este nuevo que vendría a ser como un sekiro 2.0 pero la verdad no sé que encima podríamos ni siquiera decirle trailer fue bastante malo son dos segundos de nada encima este trailer te deja como anunciando de que el verdadero trailer va a salir en los videogames award sí 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 porque ahora en los trailers también tienen trailers es decir tienen trailers de sí mismos algo así como una incepción de trailers en fin hay que esperar hasta los games awards que va a ser dentro de dos días de los cuales pienso hablar bastante o al menos analizar todo lo que pase en ese evento y la pregunta es que sigue después de esto es cierto es cierto el juego todavía no se entregó falta bastante para abril pero qué sigue después de este recién évil en qué quedará porque está todo bien con las remakes estamos haciendo remakes de los juegos y me parece muy bien traer viejos clásicos con nuevos gráficos con nuevos ensigns con nuevos gameplays eso está muy muy bien pero que nos trae el futuro de resené vil en qué va a quedar en fin todo eso seguramente tengamos la respuesta al año que viene eso fue todo espero que les haya gustado no se olviden de dejar un comentario para ustedes que piensan sobre este nuevo resené vil si los tiene emocionados o les da igual no se olviden de seguirme y nos vemos en el próximo vídeo y